Buenas tardes, Dios y Patria, su Intendente José Gregorio Pacheco. Así responde José Pacheco no solo su celular, sino cualquier comunicación. A sus 33 años mantiene la calidez de su natal Cartagena para acompañar a miles de oyentes desde la emisora de la Policía Nacional en la isla de San Andrés. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Policía Nacional de los Colombianos. Fuera del micrófono actualiza a diario la plataforma integral de medios que usa la institución para interactuar con la comunidad y su personal, un trabajo que le exigía nuevas competencias en el uso de TIC. Así recibió su certificado de ciudadanía digital. Es un logro muy importante el que se ha obtenido con esto de la ciudadanía digital, ya que que todos los funcionarios públicos nos vemos en la necesidad de estar a la vanguardia de los requerimientos que piden todas las instituciones del Estado. La iniciativa consta de un examen que evalúa los conocimientos en uso de tecnología. A 2012, más de 111 mil miembros de todos los rangos decidieron ponerse a prueba y a hoy, el 80% de la fuerza tiene ciudadanía digital. Por esto, la Policía Nacional recibió el premio Frida, un galardón internacional que exalta iniciativas innovadoras en el uso de TIC. Apenas adquiero la ciudadanía digital, me permite interactuar con la comunidad e incluso de la manera más apropiada también en el núcleo familiar. José hace mejor su trabajo y es más eficiente y todo inicia con algo simple. Lo primero es uno el querer realizarlo, el querer ser uno ciudadano digital. ¿Para qué? Para estar en el contexto y en el equilibrio con el mundo. El programa cuenta con más de 380 mil funcionarios y maestros públicos, listos para elevar la calidad de servicio y la competitividad del Estado colombiano.